Esto si es amor El grupo toca una canción de amor En que todos bailan, menos tú y yo Estas cosas raras, que contradicción De estar peleado justamente hoy El grupo toca una canción y tú Estás parada, sola en un rincón Por un capricho, por algún rumor Que mal me siento, que desilusión En nuestro aniversario Por amor, estamos separados Por amor, por una tontería En este día, tu corazón y el mío Dijeron no, en nuestro aniversario Por amor, estamos separados Por amor, si tanto nos queremos Y recuperemos de nuevo el corazón Y este es un éxito más De Eric Sánchez El padrino mix Allá en Nueva York Échale, échale, échale sabor Julio y los convivial En nuestro aniversario Mi amor, amor, estamos separados, por amor, por una tontería, que me te brilla, tu corazón y el mío, y creer o no, en nuestro aniversario Mi amor, amor, estamos separados, por amor, si tanto nos queremos, y recuperemos de nuevo el corazón Música